En este primer módulo del curso vamos a presentar el modelo de pensamiento computacional en el entorno escolar y además vamos a describir los objetivos y contenidos del curso. Comenzamos por analizar una de las actividades más frecuentes que hacemos a lo largo del día que es resolver problemas o situaciones cotidianas y nos preguntamos cómo estamos preparando a nuestros jóvenes en las escuelas para resolver este tipo de problemas. Para ello vamos a analizar los problemas que se enseñan en las escuelas a los jóvenes y veremos que todos responden a un mismo tipo de problema con unas características determinadas y que no se parecen mucho a los problemas diarios. El lenguaje que se utiliza para resolver estos problemas en la escuela es un lenguaje algebraico y el pensamiento matemático que desarrollamos en nuestros jóvenes con este lenguaje muestran unos resultados no muy satisfactorios según indican los resultados de los informes internacionales donde se evalúan las competencias matemáticas de nuestros jóvenes. En este contexto vamos a presentar otro tipo de problemas un tipo de problemas que vamos a denominar problemas de múltiples procesos. Son problemas de naturaleza diferente con unas características más afines a los problemas cotidianos que resolvemos día a día en nuestro entorno de trabajo, de la escuela, de la casa o de la sociedad en general. Para este nuevo tipo de problemas necesitamos un nuevo lenguaje y un nuevo pensamiento. Este va a ser el pensamiento y el lenguaje computacional. En esta sección vamos a describir qué es el pensamiento computacional y haremos énfasis en dos aspectos de gran influencia del mundo de la computación en el pensamiento computacional que son el lenguaje y la programación de los ordenadores. Existen desde hace unos años y en diferentes lugares del mundo iniciativas que tratan de implementar el pensamiento computacional en la escuela. Haremos un repaso de algunas de ellas desde actividades extraescolares a nivel privado a programas nacionales curriculares. En las dos últimas secciones de este módulo vamos a describir aspectos organizativos del curso. Describiremos los tres objetivos y resultados que buscamos en este curso que son los siguientes. Primero, crear un espacio de difusión y de reflexión del pensamiento computacional en la escuela. En segundo lugar, crear ejemplos de pensamiento computacional en la escuela a través de un lenguaje de programación, como es Scratch. Y tercero, conocimiento de la existencia de otro tipo de problemas que se pueden enseñar en la escuela. Para ello, hemos organizado los contenidos del curso en cinco módulos semanales. Estos cinco módulos van a tener los siguientes títulos. En primer lugar, pensamiento computacional. Segundo, lenguaje. Tercero, programación. Cuarto, cibernética. Y quinto, ciencias de la vida. En cada módulo vamos a tener un conjunto de videotutoriales que describen estos contenidos y un conjunto de autotests para que personalmente comprobemos el nivel de adquisición de estos conocimientos. Además, la evaluación de cada módulo se realizará a través de un test y de una tarea que consiste en el diseño de un proyecto Scratch que será evaluado por pares.